No saben qué buen dato que tengo, y se lo voy a pasar, ahora que empezaron las clases, para que queden como unas genias con todos los grupos de WhatsApp de mamás, ¿vieron? Mirá, para eliminar piojos y liendres, el mejor es piozán, porque es natural y deja el pelo genial en sólo cinco minutos. Y además, por su exclusiva fórmula, no precisa que pases peine metálico. No precisás pasar el peine, que es la tortura más grande. Ah, es que, maravilloso. Bueno, piozán y listo. Ah, y es de calidad de Roemers, así que compartan el dato. Volvemos al tema que nos convoca, de los piojos a las armas. Guido Bono, quedó planteada en el bloque anterior una pregunta. Se empronicitaba el artículo que remite a la legítima defensa, presentando de alguna manera coherencia con el concepto de que entonces uno podría tener, si bien no es directamente un arma que uno puede ejercer la legítima defensa, tiene que ser proporcional a la agresión y mucho más. Pero bueno, desde ahí hay coherencia con que uno tenga la libertad de tener algo, un arma entre otras cosas, para ejercerla si él lo requiere. Y contra eso, ¿qué se plantea? Pero es que yo creo que eso es, nadie está contra ese derecho legítimo que tenemos los ciudadanos de la defensa. Yo creo que estamos, el problema lo tenemos en el entorno, no en ese punto. Aprovechando que tengo al diputado y con el máximo respeto, quisiera saber en determinado momento, y quizás no ahora, por qué los diputados, como él lo acaba de decir, tienen el derecho dado por alguien, quizás por ellos mismos, a no tener que pasar los exámenes, que pasamos todo el resto para saber si están en condiciones de tener la tenencia o el porte de armas. Porque lo pasamos todos, excepto los parlamentarios, que quizás son unas leyes que se hicieron en determinado momento, pero por qué cuestionan, por qué tienen que estar vigentes hoy. Porque él fue a hacer el trámite y le dijeron, usted no tiene por qué hacerlo. ¿Está bien o está mal? Y no sería el primer legislador armado. O sea, eso lo dejaría en tema de discusión, porque... Y de hecho, repasando la ley que se tiene que reglamentar, no leí ningún artículo que cambiara o que se refiriera a ese tema. No, eso no está en discusión. Por otro lado, el tema de la entrevista que se le hizo al armero, yo creo que esa es su realidad, pero no es la realidad del Uruguay, por lo menos los números no muestran eso. Nosotros no tenemos un país de cazadores, tenemos un país de ciudadanos preocupados por su seguridad que se están armando. No cuestiono sus palabras, digo que creo que eso no representa a la sociedad. Después, vinculado con dónde se compran y dónde no se compran las armas, estamos todos de acuerdo que el problema no lo tenemos en la armería. O sea, no hay nada... Si vamos a buscar la llave, busquémosla donde la perdimos y no detenemos la luz. Ahí no hay problema. No hay problema en los cazadores, no hay problema en los deportistas, no hay problema en los que son coleccionistas. El problema lo tenemos en otro lado. Entonces, es natural también, y si uno sale y va al boliche, el común de la gente es el que está con intenciones de usarla o que tiene riesgo de usar un arma y quiere hacer las cosas más o menos bien, lamentablemente tiene el arma legal y tiene la que compra, no en las piedras blancas para no estimatizar el barrio, sino que lo compra por lo que sale en el gallito Luis, porque si yo quiero comprar un arma, agarro el gallito, voy y la compro, y probablemente no compre la que está anunciada, compro otra que está circulando por ahí. Entonces, y esa es el arma que quizás use y tire y no use el arma que esté reglamentada. Por lo tanto, tampoco estoy de acuerdo con las declaraciones que hizo el señor de la armería con que no hay estadísticas. Pueden no haber estadísticas claras... Se refiere a ese número que parece como las no registradas, si no están registradas, ¿cómo salen los números? Exactamente. Ese número, ¿cómo puede salir? Puede salir en un aproximado con cierta prolijidad, porque normalmente quién es el que investiga la procedencia o quién tenía las armas, es la justicia que a pedido de un juez le pide al registro de armas del ejército si tiene datos de esa arma. Entonces, si yo extrapolo y saco la cantidad de pedidos que tengo con la cantidad de informes que me da el registro, en determinado periodo hago una estadística. Entonces, cuando Deysi fue ministra del Interior en el primer gobierno de Tabaré, ella subió a la página de presidencia y decía que había un arma cada dos. O sea, un 50% de las armas no estaban registradas. En noviembre de este año, el registro de armamento del ejército, gracias a un trabajo de todo este periodo, X, ha logrado bajar esa cifra a un 25%. Quiere decir que cada 100 pedidos que hace la justicia, 75 tienen datos de quién las tiene. Con lo cual, eso es una muy buena señal. El sistema está informatizando y sabe quién tiene las armas blancas, compradas en Almería o donde sea. Es a pedido de un juez de dónde viene. Entonces, vamos acotando el problema cada vez más, hasta que llegamos a un punto de que la gente, lamentablemente, por el avance de una N cantidad de cosas, de la violencia, del armamentismo, de la delincuencia y de la droga, porque la droga, una de las grandes cosas que hace, es la desinhibición del ser humano. Entonces, si bien es lindo, porque cualquiera de nosotros que agarra un revuelve y tira esa sensación de tirar, no podemos decir que no nos guste si tiramos a blanco porque genera una adrenalina como andar en moto. Pero si yo a esa adrenalina le pongo droga, entonces me desinhibo y para mí tirarle a un blanco, tirarle a otro, es una sensación que pierdo los límites. Y más cuando yo maté al primero, cuando yo robé al primero. Otro punto que también tiro es que las estadísticas dicen dos cosas. Que en el Uruguay, y no es ajeno a lo que pasa en otras partes del mundo, nos matamos entre los que nos queremos, entre los conocidos. No es que yo enfrento delincuentes, si agarramos la estadística de los heridos, y de los suicidios, y de los homicidios, es entre gente que se conoce. No, y si hablamos de violencia doméstica, ni que acá... Y si ponemos violencia doméstica, pero por lejos nos acercamos. Entonces, cuando nosotros estamos incorporando el arma, que el arma, lamentablemente, las incorporamos los hombres a las casas, porque con el tema del machismo yo incorporo el arma, y dejo lo latente ahí adentro, con mi señora, con mis hijos, o con los amigos de mis hijos, la experiencia de Argentina es que los hombres incorporan las armas y las mujeres las devuelven, eso está funcionando acá enfrente, y con gran éxito podríamos copiar. Entonces, estamos generando una sociedad armada, familias armadas, sin preparación de uso de esas armas. Y ahí es donde entramos también en la complejidad del sistema. Cuando yo voy a sacar esa arma, esa tenencia, primero estoy de acuerdo con lo que han dicho algunos de los panelistas acá, no hay controles de cómo se están emitiendo esos certificados. Doy fe porque yo lo hice, no me lo contaron. Yo hice y yo doy fe de que el psicólogo que me hizo a mí el análisis homologado por el Ministerio del Interior es un chiste. Entonces, a mí me dieron el arma, y ese señor que me dio el arma no sabe si yo estoy en condiciones, no puede saber. Tampoco puede saber... Ni por el tipo de preguntas, ni por el ratito que le dedicó, por todo eso dice que es un chiste. Totalmente. Lo podemos ir a fondo, todo lo que quieran. Y la persona que me entrenó, éramos tres, me dieron un revólver con tres cargas, o tres revólveres cargados, tuve que tirar a determinado... Blanco. Y nadie vino a revisar si yo le tiré al blanco o le tiré al blanco del costado. Me dieron las hojas, pagué lo correspondiente, me dieron el permiso y yo me fui a la almería para comprar el arma. Con lo cual, el sistema está hecho, pero no está monitoreado por la autoridad competente. A ver, ¿usted tiene arma? ¿Usted tiene arma? Sí. Pero tengo armas ¿por qué? Porque tengo una chacra... Pero, ¿usted lidera la lucha contra el desarme civil y tiene arma? Claro, porque en el caso puntual, en el campo, en una chacra que tenemos, no hay forma de, contra los animales que están en la vuelta, poder defenderse si no es con una escopeta. Y porque el mismo jefe de policía de la seccional cuarta, cuando planteamos el tema este, la recomendación que nos dio, cómprense un arma y tiran al aire porque no hay otra forma de poder defender contra la vigiato y contra los animales que tienen en la vuelta. Ese dato que usted recibe, que lo hace sentir usted, que lo justifica en su realidad para tener el arma, ¿es trasladable a cualquier uruguayo que hoy necesita o quiere tener el arma o no? Definitivamente. Y ese es el problema que estamos enfrentando. Porque uno lo está enfrentando con los animales, que es un problema, y otro lo está enfrentando con los seres humanos. Entonces, ahí es donde empieza el gran problema de la tenencia responsable, porque quien es responsable de la tenencia del arma y quien tiene los permisos, es quien saca el permiso, pero no es ni la señora, ni los hijos, ni los que están conviviendo. Cuando hablamos de tenencia responsable, lo que nosotros estamos proponiendo en este momento, dado que no se le puede pedir a la gente que se desarme porque no lo va a hacer, es la tenencia responsable alineado con la política del Ministerio del Interior y de Bonomi puntualmente. Pero nos entrenamos todos los que convivimos con el arma, no me sirve de nada. Dije yo, esté dando vuelta... Pero eso no está previsto en esta nueva ley. No. No está previsto. O sea que en realidad esta nueva ley no va a cambiar nada a la realidad. Va a cambiar algo, pero no va a cambiar demasiado. ¿Lo sustancial? No. Lo sustancial no lo sé. Pero también una de las cosas sustanciales que puede estar pasando en esto, que este es un tema, no es para tratarlo livianamente, ni es para tratarlo públicamente con dos versiones de dos ministros. Nosotros, esto es un tema que en el mundo se discute como política de Estado, como política de gobierno, porque nos afecta a todos y va más allá de cuatro o cinco años del gobierno blanco colorado del frente. Y lo que no es admisible es que nosotros a la sociedad le demos. El señor ministro, el señor Bonomi, no es Bonomi, es el ministro del interior. Y el señor Fernández Huidobro no es una persona, es un ministro. Los dos son gobierno. No podemos admitir nosotros como sociedad que el gobierno me mande dos señales distintas. Porque lo que está pasando, estamos confundiendo a la gente, generamos este tipo de debates, cuando todos deberíamos tratar de trabajar. es cómo eliminamos la delincuencia con unas razones multifacéticas, pero no estar diciendo si el ministro del interior me dice que tengo que tener armas o no, y que después el ministro de defensa me tenga que decir que tengo que tener armas aún, y es otra cosa preocupante, como decíamos recién, aún para defendernos de un gobierno que al gobierno se le defiende con un voto, no con un arma. Entonces, es tan conflictivo lo que ha pasado. Él dice defenderse del gobierno, dijo él, no al gobierno, del gobierno. Por eso, pero aquí no estamos cuestionando a los dichos, o a la política de un gobierno. No, 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 vamos a ver. Estamos viendo el tema de armas, ¿no? Y el tema de armas es multifacético, que gracias a Dios y gracias a estos programas ustedes lo están poniendo arriba de la mesa, y hay que tomar política. Pero política de Estado y que se defina. ¿Por qué esta ley está enterrada en el cajón de los parlamentarios y del gobierno hace tiempo porque no se puede instrumentar? Alguien tiene que estar dando respuestas en esto. Esto es mejor que antes. Estamos de acuerdo. No es lo perfecto, pero es un primer paso. Tenemos claro, hay intenciones, si hablamos con las acciones que hizo el servicio de armamento para ir al interior a tratar de que la gente entregue las armas, hicieron campañas el año pasado de desarme voluntarios, tímidamente, porque no le dieron recursos. Se habló de que se le iba a dar una bicicleta, que se le iba a dar una bicicleta, sino fundamentalmente en América, donde se regulariza y se controla la tenencia de armas, ha bajado la mortalidad, han bajado los homicidios y un tema que no es menor, que hay que empezar a mirarlo, es que los suicidios de menores empezaron a marcar una gráfica en este país, que eso tampoco lo estamos teniendo en cuenta en este momento. Entonces, sumado drogas, armas, violencia y demás, estamos en una ola que no sabemos dónde termina si no la paramos. Y hoy, quien tiene que pararla, por lo menos, en lo que ha pasado en casi todos los países del mundo, con éxito, es el gobierno en un trabajo con la sociedad civil, con los medios de comunicación, es un trabajo con los parlamentarios, no es sólo el gobierno, no es el Poder Ejecutivo, no son sólo los parlamentarios, es una mesa de discusión y sobre este tema en los últimos 5 o 6 años, no se generaron esas mesas de discusión. Se generan discursos por prensa o por entrevistas, pero en una mesa. Y puedo preguntar, ¿por qué, diputado, por qué no se ha dado ese debate? Bueno, todos los debates se dan en momentos en que de alguna circunstancia obliga a plantearse... las cuestiones de inseguridad se han venido debatiendo de manera contundente. Y además, hay debates que no se dan porque se sabe que es muy difícil ponerse de acuerdo. Yo, por ejemplo, cuando veía la estadística, armas sí o armas no, me parece totalmente fuera de lugar para decir un término suave. Porque no se le puede preguntar a una persona armas sí o armas no si la persona no escucha todo lo que, por ejemplo, planteó Bonomi o el armero como condiciones para que la persona tenga un arma. Y ojo que hay que agregarle para una tenencia responsable del arma. ¿Está claro? Bueno, entonces, esto era una de las cosas que yo decía hay que aclararla, que yo la quería aclarar. Yo no voy a entrar en polémica con lo que dijeron los ministros. Pero a veces estos temas son temas que pasan por encima de los partidos políticos porque en cada fuerza hay opiniones distintas. Entonces, lograr un acuerdo que permita aplicar una política llamémosle de Estado evidentemente es sumamente difícil. Ahora, acá hay una cosa que está clara. El hecho de que la población tenga armas en el cumplimiento de la tenencia responsable y con todas las exigencias que aquí recién el señor expresaba de que los que tienen la responsabilidad de controlarlo de repente no están en las mejores condiciones para hacerlo o no tienen voluntad de hacerlo. Yo digo, ¿y a cuánta gente se le dio la libreta para conducir sin haber manejado un auto? ¿No lo sabemos? Eso no pasó en el país. Pero esa no es la irresponsabilidad ni de la ley ni de la sociedad. Es del ser humano. Es el error del ser humano que no opera en función de sus obligaciones. Bueno, pero a ver, ¿no se supone que a la hora de redactar una ley y por algo hasta en el propio espíritu de la ley está, se sabe de la esencia del ser humano? ¿Por qué no se hace la ley? Seguro, pero estamos hablando, yo no me estoy refiriendo a lo que dice la ley o a lo que debiera decir. Digo que para hacer una ley hay que ponerse de acuerdo en las bases que la ley debe tener, sobre qué va a estar construida, dónde apunta, etcétera. Bueno, si en eso no hay acuerdo, porque por ejemplo, digo, si los dos ministros tienen visiones que pueden ser distintas, yo creo que no son encontradas, porque uno no dijo lo que contrariamente decía el otro. Yo quiero dejar bien claro, yo, legislador, no estoy autorizado para nada, ni lo hago, a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, porque lo primero que considero que el armarse o no armarse es producto de la conciencia de cada ciudadano, de su estado de ánimo, de cómo se siente, de qué conocimientos tiene, porque además, y esto no se tiene en cuenta, tener un arma y pretender usarla no es fácil. A veces hay gente que teniendo la norma en la mano y en la casi necesidad de usarla, no se atreve a usarla. Bien, perdón. Y no caigamos también en estigmatismo de que, por ejemplo, cuando se habla de la violencia familiar, ah, las armas, porque ahí vamos a tener que suspender los cuchillos también, porque yo veo a veces que en la violencia familiar le pego 20 puñal, 5 puñaladas, no hay, 5 puñaladas. Entonces, ¿qué hacemos? No usamos, no permitimos más el uso de cuchillos. Entonces, las cosas hay que aplicarlas en función de la responsabilidad, las circunstancias y viendo el respetar todos los legítimos derechos de cada uno. Tenemos que ir a una pausa, señores, pero me gustaría insistir al regreso de lo único que parece haber consenso es en que es un tema muy difícil que tiene muchísimas aristas, que nadie se mete a plantear un debate serio porque aparentemente es demasiado complejo. están todos de acuerdo que lo fundamental es la tenencia responsable. Ahí pregunto, ¿por qué entonces ese espíritu o ese consenso de una tenencia responsable que tiene estrecha vinculación con los exámenes para la habilitación no está reflejado en esta ley? Vamos a la pausa y me voy a la pausa recordándoles que hoy se está llevando la quinta edición del evento I Love Me, nuevas charlas y nuevas inspiraciones para derribar viejos estereotipos de belleza. Es un encuentro, un espacio que invita al debate y a la reflexión justamente para derribar estos estereotipos de los que tanto nos quejamos. Es un evento en el que van a poder participar directamente a través de tele12.com a partir de las 19 horas bellezareal.dav.com.ui vía streaming no se lo pierdan pausa y ya venimos.